Muy buenas tardes, nos encontramos en la Fonda Mexicana con nuestro amigo Eduardo Ramírez, chef mexicano y pues restaurantero aquí en Bogotá. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gloria. Bien, bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Muy bien, muy contentos de estar aquí para festejar nuestras fiestas patrias en un restaurante mexicano, con un mexicano y claro, con comida mexicana. Nuestras fiestas patrias, consideras Eduardo, es el pretexto para dos actividades muy importantes para los mexicanos. La reunión con la familia y el despliegue de todos esos sabores, colores, olores, porque pues todos llevamos algún platillo, la mamá prepara el pozole, ¿no? Es una de las fechas en las que la cocina mexicana creo que tiene una de sus mayores expresiones en nuestro país. Sí, es una de las fechas en las que más presumimos nuestra gastronomía y platos especiales en esta fecha, por ejemplo, los chiles en hogar que por su colorido y por su semejanza en colores con la bandera mexicana son muy apropiados para estas fechas, para exaltar todavía más el sentido patrio de cada uno de nosotros y para reunirnos en familia, que yo creo que es una de las características más importantes de esta fiesta. Nos reunimos en familia, compartimos a través de la gastronomía y a través de la fiesta porque no dejamos de ser mexicanos. Así es, y reforzamos nuestra identidad y nuestro orgullo y nuestro amor a México. Totalmente. Lalo, platícanos también, ¿qué tienes planeado ofrecer para el 15 de septiembre, para festejar nuestras fiestas patrias? Pues el plato típico de esta fecha que es el pozole y además también vamos a estar preparando chiles en hogar. Lalo, ¿por qué no los platicas? ¿Cuáles son los platos que más te piden aquí en la Fonda Mexicana? Pues algunos de los platos que más piden son el pozole, la sopa azteca, las enchiladas suizas, las flautas también se piden mucho, las gorditas de chicharrón son deliciosas, también se consumen matantes, sí, claro. Y pues dentro de los tacos yo creo que los campechanos, al pastor, los de la casa que son propios de acá y de suadero también. Pues bien, como pueden ver tenemos aquí una muestra de lo que la Fonda Mexicana tiene para la comunidad mexicana y para los colombianos que están en Bogotá a disfrutar de nuestra gastronomía. Eduardo, muchísimas gracias por recibirnos. Y bueno, pues los invitamos a que vengan a disfrutar de estos deliciosos platillos en la Fonda Mexicana con nuestro amigo Eduardo Ramírez. Muchas gracias y que tal si decimos viva México. Y que viva México. Que viva México. Gracias.